El candidato del Partido Popular en Castilla-La Mancha solo propone medidas populistas que ninguna región lleva a cabo. Escuchen qué contesta la consejera de Sanidad de Castilla y León, donde gobierna el Partido Popular y Ciudadanos, a la propuesta de Paco Núñez de tener una enfermera en cada colegio. ¿Quieren que haya un personal de enfermería ya este mismo curso en los colegios? ¿Cree que sería viable? Vamos a ver, el personal en educación puede ser muy importante, pero ahora mismo el 100% de las enfermeras lo necesitamos en el sistema sanitario y más. Y cuando se necesiten los colegios que hagamos PCRs, pues va a ser desde el sistema sanitario. Por lo tanto, ahora la clave es resolver el tema de las PCRs, las muestras y demás desde el sistema sanitario. ¡Gracias!